hola jonas y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal darche que no soy a este capítulo 61 de pokemon brick bronce sitio de roblox y vale pues nos quedamos en el capítulo anterior aquí en la ruta 15 que llegamos reventadísimo porque james no bueno nuestra colega jake nos había traicionado como ya recordaréis en ese capítulo de una hora que dura porque no veas tú que el capitulazo con tanta historia pues es duro eso y pues eso vamos a continuar que llegamos aquí reventadísimos con todos pongamos muertos y tal yo he ido a la ciudad anterior a curar y he vuelto hasta aquí para tener todos pongamos curados porque si no no hay quien se haga esto ya que sólo tenía vivo a este y a este el resto estaban muertos y digo mira voy a curar y así podemos avanzar en este capítulo directamente no así vamos al lío chicos vamos a hacer esta ruta 15 y a todo por culo cuando mira latios y latias adiós qué bonito latias y latios pero dios se están pasando por aquí este odio se ha visto dos legendarios que guay vale tenemos que llegar a su aire tenemos que llegar a la siguiente ciudad para siguiente gimnasio intentar pues seguir lo más rápido que podamos ya que ya sabéis que en esta serie por desgracia no se puede coger a todos los pokémon porque habría que gastar dinero real y yo voy a pasar de hacerlo así que voy a lo que es pasarme la historia y acabamos esta serie vale básicamente y eso lo hago precisamente porque no se puede coger todos porque no porque hay que pagar dinero y paso totalmente a hacer eso venga ya lo que faltaría es que nintendo sabéis hiciera lo mismo que esta gente y te cobrarán pasta por desbloquear los legendos iniciales como hace que esta gente vamos te da algo ya a ver señor el primer entrenador que tenemos en esta ruta estoy mirando si es que anda esto ahora el primer entrenador tiene tres pokémon no root un sueño de un polis way bueno con charizard debería poder con él sin problema alguno hola qué pasa tío te veo bien la ruta 15 dice que se entera de nieve de pokémon de tipo nieve o perdón tipo hielo dice que el ama las temperaturas altan o el frío y eso las condiciones duras digamos no sé si es que dicen tonterías chico si es que dicen tonterías tío venga así que sácame al snorut oh dios es un snorut no me lo esperaba parece que tiene frío verdad este cojo dios que tembleque que llevo socorro da un poquito de calor que me muere de frío llueve no pasa nada tomo un lanzado llamas tío que se que te mueva a la y murió es que tenía frío entonces le he tenido que echar un poquito de fuego y además sacar un sueño a la vaina también tiene frío venga te voy a dar calor lanzallamas y el siguiente es un polis wayne que éste puede que sobreviva a poner una sobrevida porque también tipo tierra digo mismo aguanta un poco el lanzallamas el siguiente si lo va a aguantar no yo creo que si vas a caer el polis wayne mira lo que pasa a polis wayne y polis una hija aquí estoy que pasa tío madre polis wayne pues murió estupendo venga primer entrenador eliminado si dice que mis pokémon son unos cracks como bien son unas estrellas venga seguimos un corre siguiente entrenador no sé dónde estará pero tiene tres pokémon también adiós wayne vale vamos a avanzar aquí está el segundo entrenador ok dice que hace mucho frío blablabla no dicen nada útil tío venga tengamos una batalla dice que por aquí se va a la ciudad esa festival y que tengamos una batalla venga otra vez narut y me va a sacar otro polis wayne y después un glali e lanzallamas en el siguiente ya está la cosa más chunga porque tiene un pokémon tipo veneno y tipo luchador aunque bueno con el ataque a la d de charizard debería poder con él lo que pasa claro estando a nivel 55 lo mismo no lo mato y me pudea pero bueno probaremos suerte muere polis wayne super eficaz no es sorprendo y me faltaría la clavie vamos que la lié creo llegar a la ciudad que no está la siguiente medalla ya va quedando poco para cada chicos a ver si me lo puedo pasar porque por lo visto el siguiente gimnasio va a ser súper chungo teniendo en cuenta que el pokémon más fuerte que tengo es este está el 63 y el siguiente gimnasio que está el pokémon el entrenador al 70 y algo dice que ha perdido por el frío claro va a ser eso va a ser eso sí a ver el siguiente entrenador por aquí hay un hay una cueva en la que hay un legendario que es regis que está aquí en esta zona lo que pasa que para conseguir hay que hacer una liada pardísima y va a ser bastante para este el tercer entrenador voy a guardar por si acaso pero bastante probable que me parta la cara con el pokémon el primer pokémon que tenga que es toxicroak aunque en teoría debería poder matarlo con ataque a la muy bien habla de las montañas de aquí de tonterías chicos y es que no dicen nada útil nunca mira que los juegos de pokémon oficiales y tal te dicen bueno oficiales y hack room no que te dicen cosas útiles en plan mira pues por aquí te cuenta que hay un legendario en tal ciudad ha pasado al cosa en cosas que te interesan no que dices tú ahí mira esto no sabía o mira cuando llegue a esa ciudad voy a hacer tal cosa pero es que en este juego no dicen nada tiene este juego dice y que bolitas montañas peleemos no estoy aquí porque me salen las pelotas peleemos hola peleemos tres puntos peleemos tío dime algo útil por dios no dicen nada nunca de verdad me cabrea mucho en este juego eso es una de las cosas que pero me gusta este juego que no dicen nada útil los personajes que hay estupendo pero no me ha matado no me envenen es tío no me envenen es no me envenen es no me envenen es no me envenen a verdad pero no mal no me han venenado que suerte uff muere gracias ahora ahora va a sacar dos uno tipo planta y un tipo bicho va a sacar a carnivine que no voy a cambiar porque carnivine se vaya un lanzallamas que flipas adiós carnivine lanzallamas super efectivo verdad estupendo y ahora hay que sacar va a sacar un vidril que también se va a llevar un lanzallamas por supuesto vamos vidril hola jajaja lanzallamas bien vale el siguiente entrenador tenemos que poner primero amparos eh porque tiene dos pokémons de tipo agua y el último entrenador es un vamos wayne si las montañas son preciosas tío lo que tú quieras pero déjame en paz es que dicen tonterías macho dios pueden ser cosas más tontas que va oh dios una pelea contra un ton solo más hay más pokémon aquí eh no solo está sabaina lo que pasa es que solo pensaba este por lo que veo cuidado no está por aquí hay que tener cuidado donde está el siguiente entrenador no ya veis snoober pero el siguiente entrenador ya digo tiene dos pokémons de tipo agua y el mamos wayne y el otro lo que pasa claro no sé si para entrenador de tipo agua tenemos que hablar con algún pokémotivo en específico o algo de eso o sea lo que quiero decir o está allí cerca de creo que va a ser ese el de tipo agua no tiene toma pinta que está encima de un río helado o es este es que no lo sé hablemos con el que pasa pero como sea este tipo algo me va a putear dice que esta cabaña la usan las montañeros si para aguantar y no hay que tener una actitud con los pokémons y tal rollo como vienes de otro sitio que te han metido la paliza a la vida dijo a lo mejor te puedes descansar aquí y recuperarte con los pokémons y tal pero no estupendo pues nada tío vamos para allá entonces vale es que no sé cuál será el entrenador tío aquí mucha gente y a ver quedan dos entrenadores por luchar y aquí cuenta un tiro y otro tiro allí pero aquí hay otro y ahí al fondo hay otro entonces ¿cuál será el entrenador de estos tres? vamos a poner ya amparos y ya está y así por si acaso mira una MT de estas una TM ¿cómo se llama esto? TM07 bien a ver ¿eres tú el tío con el que tengo que luchar? ¿o tú estás aquí de fiesta? parece que este ayuda en las construcciones este sería como algo así como el como el carpintero de esta zona dice que sus ancestros llevan un montón de tiempo haciendo aquí las construcciones y ayudando a la gente bla 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 tontería 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 que sí que es muy difícil vivir aquí bla 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 no sé qué de objetos psíquicos ok de sus ancestros jarras de ha dicho jarras de cristal estupendo sí bueno tontería chicos básicamente que lleva aquí toda la vida y que sus ancestros también y que han construido aquí sus cosas y bla 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 y esto dice que llevan estos tarros de cristal llevan mucho tiempo ha pasado de generación en generación ¿no? me da igual sinceramente pero bueno ok ahí está el tío ¿un boquete? ¿me puedo tirar de cabeza? no me dejan puedo pescar eso sí serás tú este será el entrenador ¿no? de tipo agua dice que en estos boquetes suele pokémon especies de tipo hielo ¿no? y tal bueno pokémon de tipo hielo ya me lo había imaginado pero bueno dice que un pokémon de estos topo hizo los boquetes no sé qué tal que hicieron ellos con un pokémon de tipo topo hicieron los boquetes para poder ellos pescar digamos y buscar pokémon pues vale tampoco es que me importe mucho ¿será este el entrenador? estoy buscando un entrenador hay un entrenador aquí que dice que que le encanta acampar ahí porque quiere buscar que le gustan mucho los pokémon que hay aquí los pequeños ositos cupchos eso que tienen el moquito en la boca así bueno en la nariz colgando pues que le gusta que está acampado aquí porque le encanta y le gustaría verlos y cuando pase la noche aquí dice que se va a volver a Ancian City pues vale está como de vacaciones ¿no? el tío o de acampada o anda caminete de acampada a un sitio que hace un frío de la hostia solo con verlo yo no me diría de acampada a un sitio tan frío tío me ataca un Snorut os juro que me entra frío solo de verlo tío me muerde frío socorro quien ha sido el cabrón que me ha puesto aquí yo quiero que no hemos clavido no fríos un muñeco de nieve estaría gracioso que te atacara ¿sabes? ¿será este el tío que tiene los es que no lo sé como no sea como te hagan el mamos guay la hemos liado tendría que cambiar y ya está que si venga hace frío tengamos una batalla oh wow va a sacar el mamos guay ¿verdad? ah no mira este es el que tenía que salir vale hola crackdown ¿qué tal tío? te voy a hacer una descarga guapa 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 venga descarga y murió venga ya le voy a sacar un 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 de esos la almeja está rara este pues otro chispazo ay me ha atacado antes murió estupendo y ahora el último entrenador que nos falta tiene un vamos guay solo si dice que captura por el frío no se que da igual tío que me da igual si es que no dices cosas útiles no me decís nada que valga la pena escuchar malditos venga pelea mira un vanillet el polito de este es un pokemon helado tío te entran ganas de comértelo ¿verdad? es un helado este pokemon si lo coges aquí y te vas yo que sé a zonas cálidas y lo sacas para que luches se tiene que morir se derrite al instante imagínate que te vas a una playa en verano en agosto con la calor que hace de la hostia sería super chungo ¿verdad? queda un entrenador que no sé dónde está el del vamos guay está escondido detrás del pico esa pues no pues entonces estará por allí por allí es por donde seguramente estará la zona para conseguir el legendario regis es una cueva hay que hacer tres puzles y no sé qué primero hay que llevar a dos pokemon en concreto a un dual space y a un girafari y no sé crear una que flipas paso ahí está el del mambo guay sabía yo ala muy bien luchemos con la entrenadora que tiene el mambo voy a luchar con ella porque es una entrenadora porque este pokemon así lo desbloqueamos en la pokérex más que nada si no hubiera pasado hubiera seguido avanzando muere mambo si es que te mata un lanzallamas que no lo sé puede que sobreviva pues no gané el mambo ni se ha inmutado me ha matado no me da cuenta se ha quedado con la misma cara el tío si te he destrozado vea hasta luego pues si esta es la cueva supongo que no sé cómo se abrirá pero se supone que en esta cueva hay un hay un legendario chicos que es rey que no da igual ahora mismo pero bueno hay que leer una pardísima para conseguirlo y bueno pues eso en serio me tienes que atacar dos pasos antes de que entre a la ciudad maldito venga hasta luego Swainet Swainet venga vamos por aquí y ya está hemos llegado a nuestro objetivo Festival City que estoy mirando un momento a ver dónde está el entrenador y eso hay una medalla obviamente 68 los Pokémon de la gente que está en el gimnasio y los del líder del gimnasio son 6 y están al 72 73 y 74 el último que es un Mega Hold'em un estupendo ese me va a costar la vida matarlo segurísimo y por lo visto tenemos que pelear contra nuestro rival también que tiene 3, 4, 5 Pokémon que me imagino que este será Travel Jake o eso pone pone aquí batalla contra el rival rival battle estupendo bueno pues nada habrá que seguir avanzando para conseguir la siguiente medalla hasta la séptima ya no o es la sexta no es la séptima verdad si es la séptima de 8 vale pues vamos allá pero vamos a tener que farmear o sea vamos a tener que levear mejor dicho a los Pokémon porque no veas y aquí estamos en la ciudad en Festival City supongo que ahí será el gimnasio o el centro Pokémon una de dos no eso es el centro Pokémon esto de aquí y el gimnasio es aquello de allí vale la gente no te cuenta nunca útil así que pues vale nada útil de Pokémon nada útil chicos contra esta puerta se abre no esta sí se abre ¿no? sí tenía pinta hola señor que vida por una ventana dice que nos va a contar una historia que le contaba su abuelo dice que la llave para desbloquearlo está en la ciudad se imagina que estará en algún lugar no sé supongo que será se referirá a la entrada para poder abrir la cueva de Regis ¿no? hola este es el hijo del tío que vimos antes que decía que sus ancestros habían el carpintero que estaba allá atrás en la ruta 15 pues este es el hijo estupendo yo amo las montañas estupendísimo y le encanta vivir con los Pokémon de tipo hielo wow unas conversaciones súper interesantes siempre madre mía es que no vale la pena de verdad creo que voy a pasar de hablar con la gente yo que sé es que me gusta mirarlo todo para quedarme tranquilo de que no me he pasado nada pero tío para las cosas que dicen es que no vale la pena macho tengo amigos en la ruta 16 estupendo es que no sirve de nada tío a mí me importa que tengas amigos en la ruta 16 ¿sabes? yo que sé pues eso este hablo de la altitud de la ciudad no aquí madre mía de aquí es donde vengo yo ¿no? sí, vale pues entonces me queda por mirar esto esto lo hemos visto uy, me está sonando de arma vamos a dejar la mirada vamos a dejar la ciudad vista entera sí, porque si no prefiero dejar la ciudad vista entera y en el siguiente capítulo dedicarnos al gimnasio mira, aquí está Tess la ruta 16 me parece muy bien hola, Darchique Nacho estoy esperando aquí para ir a por DKS claro, pero antes tienes que luchar contra el entrenador de esta ciudad yo pues vale o sea, para conseguir la medalla necesitas ser necesitas ser dice ella a mí que necesito ser lo más fuerte posible ¿no? antes de enfrentarnos a los miembros del equipo Eclipse pues vale tú déjamelo todo a mí tú no te fortalezas tú no te entrenes y te hagas tú más fuerte tú déjamelo todo a mí claro este hombre está mirando el paisaje me va a decir algo el paisaje, ¿verdad? vale, ok dice que las montañas que ahora son aquellas supongo que vuelan un montón pero que aquí se cuenta o sea, que aquí en las montañas de aquí hay un legendario ¿no? Pokémon yo pues vale está Registro supongo esto es el gimnasio esto de aquí ¿veis? el gimnasio está ahí ¿no? mira el gimnasio estupendo que tiene Pokémon de tipo oscuridad genial un poquete si me tiro ¿qué pasa? ah, que puedo bajar y todo esto ¿por qué está esto aquí? esto será para a lo mejor entrar en la cueva del legendario no sé si bajar puedo bajar no me dejan bajar vale, ahora sí en serio no podía haberme tirado directamente eh, no puedo bajar no me dejan pasar por aquí ah, que es una puerta aquí joder fallo técnico ah, esto es lo que dice ¿veis? esto es para hacerte esto es el puzzle del legendario ¿vale? aquí pone en Braille que esto es el idioma de los ciegos ¿vale? pone que tengo que poner en el primer hueco a un girafari de mi equipo ¿vale? aquí un girafari y aquí un door space ¿vale? y entonces se abriría esta puerta y pasaríamos a la siguiente prueba son tres pruebas ¿vale? y luego ya pues podéis acceder a conseguir el legendario Regis pero me voy a pasar bastante ya digo bien espérate que puedo ir por aquí ¿no? ir al centro Pokémon supongo que es lo que me falta por mirar esta zona de aquí ¿no? o no sí estas casitas así tío que se me meto aquí para vender algo ¿no? vender chocolate caliente ¡vendo chocolate caliente por frío! jajaja hola estupendo es lo que ha dicho que estos locales venden cosas ¿no? pero que la gente está en el los que trabajan ahí están en el gimnasio ha dicho supongo que los entrenadores que habrán en el gimnasio no ese me dice que tan fuerte es un Pokémon y tal pero me da igual vamos a ver por aquí nos quiere enseñar un ataque poderoso ¿no? pero nos da igual pues vale pues vale dice que ella vive aquí porque no le gusta no podría no podría vivir en Arendt City porque odia el calor allí está el desierto por eso dice hola el gimnasio es de tipo oscuridad ya me lo han dicho estupendo bueno este al menos ha dicho algo útil que el líder de gimnasio tiene Pokémon de tipo oscuridad yo creo que es el único aparte del anterior que también me ha dicho que estaba delante del gimnasio que también eran Pokémon de tipo oscuridad son los únicos que me han dicho algo útil los demás nada o sea de mierda se dice que sus Pokémon se quedaron congelados en la ruta 15 y ha tenido que venir aquí a revivirlos ¿no? para curarlo dice que es buena idea tener movimientos de tipo fuego yo no me digas yo ahí con un Charizard en mi espalda yo no me digas de verdad no me he dado cuenta con esta gente he hablado no sé tío es que esta es tan extraña a ver por aquí es por donde entré ¿no? vale ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy por aquí no he venido con estos dos no he hablado ok estupendo nada útil le gusta visitar las cavernas dice que son preciosas me da igual y tú ¿qué te cuentas? dice que esta ciudad es depresiva y que le encanta pues muy bien me alegro que te gusta vivir depresivamente dice no Santa Claus no vive aquí los visitantes siempre lo preguntan ¿no? y tal tonterías tío ¿veis como dicen tonterías? ay dios Santa Claus no vive aquí dice super útil esa conversación que es vamos dios madre mía no podía haber vivido sin saberlo y aquí que tenemos a dos personajes más que dice este que la gente prefiere que los climas más cálidos ¿no? tonterías tío a un vistazo sí que tienes que es muy guay estupendo ok me da igual las rutas 7 una tía que le contó una historia de la snubber bla 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 y tú que y si amigos están en la ruta 16 todo el tiempo oh dios que bien me alegro por ti campeón que quieres que te diga tío yo que sé es que dicen unas cosas tío en serio joder las cosas más tontas macho te voy a decir júntate con tu amiga que también está por allí que también dice que sus amigos están en la ruta 16 no sé a ver si hace esas seis coleguitas por otra cosa no os puedo decir macho joder no importa a mí que estén en la ruta 16 tus amigos es que es un poco un plan me da igual ¿sabes? pues eso es más raro lo siguiente no es raro es horrible madre mía vale chicos pues como decía tenemos el gimnasio son de tipo oscuridad el tipo oscuridad no me hace mucha ilusión no os penséis a ver cómo vencemos a esta gente me gustaría tener acceso a la típica tabla de estoy mirando un momento aquí la esto pero a poner a ser que está bajo el todo con ese nudo no, no está a ver supongo que el efectivo sería el el tipo fiery ¿no? con todos los tipos dragón efectivo no hay ninguno que diga con todos los tipos oscuridad de verdad tipo fantasma estoy mirando un momentillo chicos tipo volador tipo roca venenoso tipo oscuridad los tipo bichos pues vale no tengo ningún tipo bicho en el equipo así que aunque tengo un ataque tipo bicho creo que bueno lo cambié del amparo se lo cambié veremos qué podemos hacer con los Pokémon que tenemos si no voy a tener que levear algún Pokémon no sé alguno habrá que levear para poder avanzar en el gimnasio porque este gimnasio va a ser difícil ya digo pues está en nivel 70 y pico y mi Pokémon no llega ni a 70 veis 64 y el líder del gimnasio tiene los Pokémon para empezar los Pokémon de los entrenadores que hay en el gimnasio están al 68 y yo estoy al 64 vale eso para empezar y segundo el líder del gimnasio tiene los Pokémon al 73 y al 74 10 niveles por encima mía 10 ¿sabes? no 1 ni 2 no 10 niveles por encima mía tío esto es una pasada yo no sé que se ha fumado este pero madre mía ponemos ¿cómo pueden poner los Pokémon tan chetos? es que está muy mal hecho el calibrado de los niveles de este juego está fatal tío está como el orto o al gimnasio voy a grabar aquí que guapo el gimnasio mola un montón que guay es un gimnasio bastante extraño bueno ya veremos pues entonces grabo mejor fuera porque si no es un gimnasio bastante raro voy a guardar aquí mejor y en el siguiente capítulo chicos empezamos este gimnasio a ver si me lo puedo pasar cosa que dudo pero voy a intentar avanzar todo lo que podamos y si no pues habrá que ir a levear nos guste o no porque es que si no dudo que podamos pasar el gimnasio así de más chicos dar chiquenachos se despide de este capítulo no me acuerdo el que sea 61 no sé el que sea de Pokémon Britbronze y como siempre se ha gustado por favoritos suscribiros al siguiente capítulo pues continuamos donde me caña hasta el próximo adiós chicos adiós